Hola amigas, bienvenidos nuevamente a Práctico y Sencillo. Hoy tenemos un proyecto que vamos a utilizar mucho y le vamos a dar mucha utilidad. Entonces vamos a la lista de materiales. Bueno, como les decía, hoy vamos a tener un proyecto que vamos a poderlo trabajar a máquina o también a mano. Es una cesta en tela que la vamos a poder utilizar para, según los tonos de tela que vayamos a trabajar, vamos a poderlo utilizar para las habitaciones de nuestros niños, para poder que ellos guarden los lápices, todo lo que es escolar o también para guardar la ropa interior de ellos, para poder guardar las medias que generalmente cuando las lavamos y no de una vez las bajamos, digamos, de nuestros extendederos y no las unimos bien, entonces ya van quedando las medidas disparejas. Entonces es un buen proyecto, es una cesta en tela para darle esta utilidad. O si estamos en nuestro taller simplemente para lo que son empezar a guardar las diferentes retales que nos sobran, lo podemos hacer de diferentes tamaños, en este caso vamos a trabajarlo de una medida de 25 por 25. Entonces en nuestros materiales pedimos cartón o cartulina o en lo que ustedes saquen los moldes. Vamos a trabajar un cuadrado de 25 por 25. Entonces si se dan cuenta en la base de este cuadrado sacamos unas muelitas que van a ser 5 centímetros y 5 centímetros por este lado para poder cortar y que nos queden unas entradas de esta manera. Entonces vamos a trabajar dacrón en dos tonos, si se dan cuenta aquí trabajo un dacrón estampado navideño y aquí lo trabajo plano, entonces vamos a trabajarlo en dos tonos de rosados. Entonces vamos a sacar dos piezas en uno de los tonos que vamos a trabajar, entonces van a ser dos piezas que vamos a sacar, ¿cierto? En el otro estampado vamos a sacar también dos piezas, en este caso fue uno más clarito para que cuando yo vaya a hacer el doblez me vaya a dar un contraste. Y yo pedía tela quirúrgica o también pueden trabajar la guata prensada pero de un calibre muy bajo para que no sea tan grueso. O también lo podemos trabajar con entretela que ahora se trabaja muy bien la entretela y nos da una textura de firmeza que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces vamos a sacar dos piezas de un tono de la tela, dos piezas del otro tono y dos piezas del material que ustedes quieran trabajar, bien sea tela quirúrgica, guata o la entretela. Entonces, al sacar esas piezas que ya les he dicho, entonces vamos a sacar las dos piezas de uno de los tonos y vamos a hacer esto. Vamos a coser laterales, laterales como podemos ver, pero en uno de los laterales vamos a dejar un espacio pequeño más o menos de unos 5 centímetros en la parte de abajo y todavía, pues bueno, se van a preguntar para qué, más adelante les voy a decir. Y vamos a coser esta base también. Entonces nos da una pieza así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en nuestra cesta final tiene una base esta para poderse sostener. Entonces, ¿cómo le vamos a dar esa firmeza? Vamos, cuando ya hemos cosido todo, vamos a abrir estas pestañas y vamos a coserlas. Aquí lo voy a hacer con un tono rojo para que ustedes se den cuenta, más o menos como es. Entonces, vamos a ir con puntada recta o con puntada a mano. Si ustedes la saben hacer muy bien, pues lo podemos trabajar. Van a trabajar los cuadrados como quieran, también de 30 por 30 queda muy de una buena medida para guardar todo lo que les decía de ropa, de media, ropa interior, en fin, todo esto. Así mismo ustedes van modificando, digamos, el molde, ¿cierto? Entonces, cosemos nuestras pinzas, las abrimos. Las abrimos de tal manera que vamos a juntar borde con borde. Y lo mismo vamos a hacer con la otra pieza, solo que añadiendo, cuando vamos a coser laterales y base, vamos a coserlo de una vez con la entretela o con lo que ustedes hayan trabajado para darle la firmeza. Y vamos a hacer el mismo procedimiento, le vamos a cerrar pestañas, ya les voy a mostrar cómo nos va quedando. Cuando cerramos las pestañas, entonces fue la tela, igualmente, lado, lado, base y cerramos pestañas. Este va a ser mi derecho. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a doblarlo. Si se dan cuenta, ya van viendo ustedes la forma, la base. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a introducir ya esta tela, la voy a introducir en el forro que vendría a ser, entonces va a quedar derecho con derecho. ¿Cierto? Vamos a enfrentarlo muy bien y vamos a coser todo nuestro contorno. Entonces aquí nos vamos a ir con una puntada rápido también, vamos a irnos con todo el contorno del borde. Y así vamos haciendo, juntando digamos que las dos bolsas. Con este proyecto, con este modo de trabajar un cuadrado también podemos sacar el forro de nuestra máquina de coser. Lo único que tenemos que hacer es tomarle la medida de altura y de ancho a la máquina de coser y vamos a hacer lo mismo. Entonces recuerden que la máquina de coser es una herramienta indispensable para nosotras y lo más lógico es que nosotras debamos de protegerla de mucho polvo. Porque algunas veces por eso va perdiendo como su magia de coser muy bien las máquinas, es porque no las protegemos del polvo. Entonces al hacer esto que yo estoy haciendo, que es unir estas dos, vamos a tener muy en cuenta las dos costuras, que nos casen muy bien las costuras. Entonces aquí seguimos haciendo esto, lo voy haciendo con una puntada larga. Pero ya ustedes con más tiempo pues lo van a hacer en casa un poco más lento, más prolijo, mucho mejor nuestro trabajo. Pero en sí es que quiero mostrarles para que también hemos dejado abierta el espacio que yo les decía. En uno de los laterales recuerden que les decía que dejar un espacio más o menos de unos 5 centímetros. Entonces aquí ya remato este espacio y el espacio que les decía que dejemos es para voltear o para entalegar. Nosotras ya de pronto las que conocemos de costura conocemos una terminología que es entalegar, pero para las que no entonces lo que vamos a sacar es, lo que vamos a hacer es voltear nuestro proyecto. Entonces vamos a sacar el derecho que les había dicho que me va a quedar a mí. Entonces por eso tenemos que enfrentar derecho con derecho. Entonces lo vamos sacando muy bien, procurando que saquemos todas las esquinitas, principalmente las de las bases si se dan cuenta. Por acá está una de mis bases que yo ya había cosido. Y lo que voy a hacer entonces es pasar este espacio para acá. Arreglo muy bien los bordes. Aquí ya me va asentando digamos la estructura. Y lo que hacemos ya en últimas es hacer un doblez. Hacer un doblez, un pequeño doblez. Ajustamos solamente en estos espacios, no todo el contorno. Si ustedes quieren pueden poner decoración aquí una flor. Según la utilidad que le vayan a dar una flor, pueden bordar el nombre de ustedes. El mismo espacio, el bordar el nombre del taller de ustedes. En fin, ya esto es una creatividad. Y nos va a quedar algo así. Cuando lo utilizamos en el baño, que también es muy importante, en el baño se le puede dar una gran utilidad. Aquí podemos colocar los jabones o también podemos colocar las toallas de mano. Espero les haya gustado, que jueguen con los diferentes retazos que nosotros generalmente tenemos y que le den mucha utilidad a este proyecto. Si ustedes quieren más información, se pueden contactar conmigo al 305-700-1327 o al 713-8317. O me pueden encontrar en Facebook, en Arte, Manualidades y Decoración o en Instagram, arteydecoracion.sandra. Espero les haya gustado. Cualquier duda, no duden en comunicarse conmigo. Y las espero nuevamente en un programa de práctico y sencillo. ¡Suscríbete al canal!